Avanza el torneo de fútbol categoría sub-15, el cual se juega los fines de semana en la cancha del barrio La Floresta. Ha sido de un muy buen nivel, de un alto nivel. Cada fecha que pasa ha sido bastante competitiva, ha sido bastante disputada por los muchachos. En esta categoría sub-15 creo que ya el nivel es bastante alto y sobre todo que ellos han entendido que se están preparando a través de este para lo que viene posteriormente que es el torneo nacional interclubes de la categoría. Buen nivel deportivo es lo que se ha visto por parte de los equipos, el cual este torneo le sirve como preparación para el torneo nacional organizado por la de fútbol. Este fin de semana se van a realizar tres partidos importantes porque es la quinta fecha, ahí se termina en todos contra todos, donde se enfrentarán River Plate con Futura Antioquia, luego tendremos Alianza Petroler enfrentando al Deportivo Calidad y por último cerraría Training Fit con el Club Promi Club. Así será la programación de la quinta fecha del torneo que cierra la fase del todos contra todos. El objetivo de este torneo es que los equipos preparen sus nóminas para lo que viene posteriormente que es el torneo nacional interclubes. A través de esto pues estamos aportando ese granito de arena para que el fútbol de Barranca Bermeja, el deporte de nuestra ciudad, se masifique y se fortalezca en estas categorías. Luego de esta jornada vendrán semifinal y posteriormente la finalísima del torneo sub-15.